a ver papuchos y mamuchas mis amiguerijillos y esclavereijillos de latán y del canal este vídeo está procesándose entonces en el mero momento que no tenga ninguna restricción lo hago público sí y este vídeo que vamos a grabar pues sería la continuación de este vídeo que tiene que subirse antes de éste porque si no vamos a perder la cronología aquí javi liveira va a hablar sobre el tema de dalasinho pambisinho miare su padre y argos y también meter a la madre de miare vamos haría por el tema de la desobediencia son tres meses de prisión se refiere a miare si tres meses de prisión bueno es lo que nos dice javi yo no he visto la condena aún me imagino que estará en el vídeo de dalas no pero como no lo he visto todavía por el tema del delito de apropiación indebida es leve ok y son dos meses de multa estamos hablando de 360 euros de multa entiendo que es porque al perro no lo consideran tan valioso no lo consideran como de algo no más de 400 euros que sabe que esa de verdad un perrito es invaluable o una mascotita es como que no tiene un valor puedes ponerle el valor que quieras obviamente no vas a ponerle un centavo no sabes a lo que me refiero muchas personas le pueden poner diez mil cien mil un millón o simplemente ningún precio es inmanuable pero no hay 160 euros de multa para flipar y luego al padre por el tema de la falsificación lo de los chips condenan por operador necesario de un delito de falsedad lo condenan a seis meses de prisión vale y su parte de las cosas y demás uff seis meses además también condena al padre imagínense que los condenen y en la condena no salga de que tiene que devolver al perro que aparte de condenar esto a antonia la suelven vale o sea antonia suelta de todos los cargos a ver lo que dicen las sentencias sobre antonia si no lo entiendo mal por lo que me ha explicado a ver lo que hemos leído es que supuestamente no sería llamada encubridora mejor dicho no habría cometido un delito para la ley porque era la madre cierto eso es lo que hemos leído y moralmente como lo verías es un tema pero por ser la madre no pasa nada es lo que me quieres él es el ejecutor él es el que manda a pedir o el que hace toda esa jugada de los chips no claro no se hace la madre sabe por supuesto todo ese tema de los chips pero no es ella la que ejecuta te puede parecer mal sí o pero si ella lo sabe yo también tendría que pagar sí sí pero ya saben cómo funciona la ley y cómo funciona la vida se le aplica al ejecutor al que comete la acción no al que la conoce moralmente si quieres puedes criticar igual que la desobediencia la que la comete maría que era ella la que tenía que agarrar una sentencia y no le hace caso a la sentencia devolver el perro no entonces prácticamente a todas las cosas como son y por eso es que en el vídeo este que les estoy subiendo ella dice que va a proceder contra javi contra dallas por difamación acabo de subirles el vídeo si continuamos aquí prácticamente lo que se habla es de que podría ser el cubrimiento pero bueno es la madre es la madre así es la ley a respetar la ley entonces o como hay algunas cositas que le pueden joder a uno no a ver que moralmente eso también entre en debate porque hay muchas personas que piensan y si tú tienes aún un muñeco disculpen la interrupción les decía si tú como madre como padre sabes que tu hijo ha cometido un delito no es que todos o todas van a proceder de la forma moralmente correcta de acusar al hijo o a la hija algunos lo van a encubrir no por el vínculo por el parentesco por el lazo que los une por el cariño en las vivencias todo eso no es complicado es complicado como el tema de aida merlano y su madre que fue lo que ella hizo la ayudó a fugarse porque porque su madre y de alguna forma lo entiendo pero no estoy diciendo que esté bien porque al ayudarla a escapar no está cumpliendo la condena que ya tenía que recibir por haber cometido delito cierto entonces es muy debatible eso habrán puntos a favor y en contra algunos que dirán pero bueno vale y aparte una vez que sea firme manda que se remita al juzgado de instrucción una orden a la presunta comisión de sendos delitos de falso testimonio a sus testigos no sé si son todos los testigos o dos de ellos entre lo que se incluye el hermano de que no estuvieron bien preparados o se pusieron nerviosos o qué habrán dicho para que llegaran a esa conclusión es tremendo porque para mí el hecho de que hayan llevado estos testigos a mentir presuntamente claro pues ya me dice un poco de me desmonta toda la historia de toda la vida ¿me entiendes? es como bueno en fin no me sorprende a mí sinceramente no me sorprende que te voy a decir yo ¿no? o sea esto es para que apoyéis y para que os creáis cualquier cosa se escapó la piraña por una tecnicalidad cara de payaso no insultéis ni pongáis apodo Gerardo porque te baneo ¿vale? y pensar que antes le decía a él ¿ah? porque hay clip no me invento hay clip venga apodo ¿ok? aquí nosotros respetamos ¿vale? ¿desde cuándo? ¿desde cuándo? pero está bien más vale tarde que nunca respeto al tema de lo que hicieron el año pasado cuando cuando se anuló supongo que se refiere a eso precisamente que anularon porque el juez no era imparcial o porque era fan ¿no? fan de Dallas supuestamente quien no lo bancaba era Nauter él seguía firme te puede caer mejor, te puede caer peor en la pelea que tiene Dallas con... yo o sea digamos que respetaría la ley si la ley avala y dice de que Dallas debe conservar al perro o conservar recuperar al perro pues ya no tengo que objetar solamente daría mi punto de vista moral ¿sí? que no tiene que prevalecer sobre la ley y también les he dicho que no tienes que estar de acuerdo con todo lo que dice la ley pero para ti no sé cómo será yo digo que bueno sí, le corresponde el perro se lo quitaron o sea como sea que no sea el mejor propietario que no sea el mejor cuidador de perros que existe en el planeta pero bueno sigue siendo de él ¿no? ya miran ustedes si es que le va a pasar algo ¿qué pasaría? ¿qué ocurriría? si es que el perro llegara con Dallas y después de un tiempo Dios no quiera le pasara algo ¿qué creen que iría a Dallas? ¿y qué creen que sería? ¿mala suerte? ¿malos cuidados? ¿o qué? no sé Ricky le puede dar la razón a Ricky en la que tiene con Westcowl se la da a Dallas en la que tiene pero en esto tío o sea yo creo que esto era como unánime ¿no? o sea esto creo que es unánime o no o sea ¿quién puede apoyar esto? un outer gente que está súper obsesionada con el Dallas o sea en plan ya no tiene sentido ¿vale? aquí pusieron una nota de la comunidad a ver si ahora la quitan ¿vale? aquí Antonia celebrando la nota de la comunidad aquí en plan dándome una clase ¿vale? de derecho porque yo decía que no le había sentido a que recurrieran no sé qué pasa con los jueces de primera instancia ya conozco demasiados casos donde hacen sentencias que no tienen lógica y la audiencia provincial las contradice ¿hay fecha Lara de volver al perro aún se espera al recurso y eso? ¿alguien...? ¿y qué pinta Joan Pratt nos aquí? ¿corroborar a que se entregue en buen estado? hombre pero yo entiendo a ver ¿tiene recurso? evidentemente esto tiene posibilidad de recurrir no han dicho nada de si van a recurrir o no sea lo mismo de siempre gente si recurren o intentan apelar otra vez con la misma cantaleta Javi se supone que está Antonia en el chat o como mínimo alguien haciéndose pasar por ella te han llamado Sopla Gainas y dice que estás difamando ah Antonia no creo como sé que no se pierde ningún directo 100% pero ya que se pongan a chatear ya me parecía next level pero vamos no lo creo no lo creo pero si quieres subir a ver esto si quieres subir a ver ellos pueden recurrir evidentemente ellos pueden recurrir no sé si lo harán ¿y hasta cuándo? ¿hasta cuándo estamos así? mira aquí vaya bofetada se ha llevado el Javi como si el juicio fuera mío Javi Oliveira o sea John Plata a ver no es tu juicio pero se sabe de que estás con Dalas entiendo que por eso es que lo dice a la sitio y tú no estás con Dalas bueno en esto lo del perro les he dicho que sí aunque igual tengo mis ciertas diferencias mis contrastes pero no van a quedar por encima de lo que dice la ley no pasa nada tampoco es que me indigne que me moleste solamente un poco de pena por lo del perro porque si quieras o no esos cambios van a afectarle no creo que muera pero en tal caso eso sería por otras cosas falta de cuidado qué sé yo qué sé yo qué puede suceder que triste que triste que hasta tengas que mandar donación para pedir disculpas gente puede ir en contra mía o sea si son gente que están en contra mía es que esto no lo entiendo o sea una feminista hablándose con Joan Plana yo no sé si es peor por parte de la feminista o por Joan Plana o sea no sé qué es más contradictorio porque son personas que se odiarían y se estarían matando si no fueran por el odio en común de Javi Oliveira ¿me entiendes? o sea ni por Dalas Joan Plana se odia a Javi Oliveira mira aquí riéndose de que yo dije que no tenía sentido el recurso porque claro vamos a ver porque porque joño porque joder es que está claro es que haber hecho toda esa cantaleta que te dicen que tienes que devolver al perro no lo haces dices que se te perdió luego apareces con un nuevo perro que es idéntico al que se está buscando nada más que este es Marlos todo esa jugada del cambio de chip de verdad eso está feo pues no eso está feo independientemente de que Dalas no sea el mejor cuidador de perros ya les he dicho es como que ambos son malos en ese sentido pero el perro sigue siendo de Dalas y vete tú a saber cómo habría sido los castigos que le ha puesto Dalas y sí que es cierto que cada uno ha querido conservar al perro como para darle la contraria al otro ¿no? pero bueno en fin Tania vale Tania siga opinando de la sentencia vale a pesar de que no es una sentencia de Javi de Vida Tania la choni amiga de Antonio David ¿ah sí? no sabía a ver Tania nada más que le gustan las sentencias cuando son mías las mías que sean por insultos eso le parece en gravísimo ¿vale? pero las sentencias penales la de Diego Carabal no le pareció grave la verdad le pareció bueno se puede recurrir y esta Tania recomienda en su tuit ha puesto ella un tuit diciendo que deberían cumplirse la sentencia o sea en la sentencia condenan a que devuelvan al perro y Tania dice que no deberían devolverlo eso ha dicho yo digo el nivel está bueno Javi que conste que Dalas también ha dicho en el juicio que ha perdido con mi madre y su madre bueno no mi madre y su padre por insultos porque una cosa no quita la otra claro que podrían decir no pero todos esos insultos surgieron porque fueron a buscar a Argos ya pero es que Dalas exageró para variar ya llamó al señor maltratador y lo dijo muchas veces entre otras cosas aparte de sacar a colación su identidad porque no se sabía en sí incluso se sigue sin saber muy bien pero se pasó dos rayas para variar o sea ya te he dicho no exageres con las cosas di lo que hay di lo que se ve no te inventes no te regiverses no le aumentes no seas cagón gana justo ya y ahí Dalas primero dice que va a recurrir también dijo de que no iba a hacer caso a la ley cierto claro porque va a recurrir pero hay que entender de que él no lo haría que no está de acuerdo con eso y que no va a hacer no va a hacer caso a la ley recuerda que a Daniel le parecía peor el derecho de honor que los boterazos eso también respecto al tema del recurso a ver esto se puede recurrir ok puede pasar lo que sea vale mi opinión personal es que no lo deberían de ganar o sea no tiene sentido todo el mundo sabe que ese perro es el perro y que se la pues sí disculpen ¿me entiendes? yo le veo sentido bueno la explicación que pone el juez sobre que a la madre la suelva pues vale si lo pues habrá más que todos nosotros seguramente y será así ¿no? pero no que sepa más bueno en teoría tiene que saber más ¿no? pero si hay una ley que avala eso ¿qué se puede hacer? sinceramente creo que si se condena a devolver el perro vale tanto que se ha hablado durante todos estos años el perro se va a perder el perro se va a morir cuando lo terminen a mí sinceramente eso lo ha dicho el mismo Dalas obviamente las cuentas no me salen a que el perro se vaya a morir o sea ahora si recurre puede tardar seis meses un año uff pero el perro no tiene veinte años el perro tiene ocho o nueve ¿no? el perro tiene ocho sí pero digamos que ya la mayor parte de su vida creo que puede ser la mayor parte de su vida ¿cierto? ha pasado si tiene diez años va a estar bien verde que llegue a los veinte por eso puedo decir que la mayor parte de su vida yo creo que el perro de dos mil quince pues estamos hablando de que tiene ocho o nueve años o sea el perro todavía le queda entonces yo entiendo que el perro va a llegar a tiempo es una pena todos los años que le han hecho pasar ¿vale? es una pena todos los años que le han hecho pasar así claro puede durar más puede durar más yo tenía un amigo que tenía su perrito que sí que es verdad que con el paso del tiempo ya tenía algunas cositas algunas cositas que le salían como por ejemplo que se quedaba ciego pero le duró si mal no me equivoco 16, 17 años ¿eh? y pueden creer que tomaba gaseosa el perro le gustaba bastante la gaseosa se lo tomaba todito no era mi perro era el perro mi amigo y vivió bastante hacía bastante bulla al momento de caminar porque tenía las uñas grandecitas no se las cortaba o de vez en cuando no sé pero hacía bullita cada vez que avanzaba y tomaba gaseosa y bien lindo bien bonito sí, la aguantó 16, 17 años ¿eh? le dolió como mierda cuando falleció porque ya saben pues ¿no? para que llegue a más complicadísimo no son como los seres humanos mi cuestión es no sé qué pasaría bueno, esto voy a mucho celebrándolo no sé qué pasaría si dicen que el perro se ha muerto pero claro que salgan de nuevo con que se ha muerto o se ha perdido no si salen con que se ha perdido eso ya es poco creíble que se ha muerto es más creíble pero igual no tienes por qué creerlo ¿no? qué coincidencia desfirme la sentencia y te vienen con que el perro se ha muerto después de que te han avisado que el perro no lo van a entregar y te lo vuelves para mí sería muy arriesgado o sea, para mí sería un incumplimiento de sentencia claro sí, sí sería muy evidente ¿no creen? que la ley yo no creo que se lo tomase muy bien no sé se supone que si son listos no tendrías por qué creerlo ¿no? ahora un momentito falta tantito yo quiero mucho a mi perro pero yo si tuviera este problema con el perro bueno, yo de primera hubiera acatado la ley yo hubiese acatado a la ley yo lo sentiría mucho lo pasaría muy mal pero cuando tienes un perro con una pareja y sobre todo que está puesto el nombre del otro hijo mía o sea, yo no lo que no me metería yo sería en esto yo no me metería en que si me condenan a... un bamboleo de 8 o 10 años ya en el civil yo no me metería a no obedecer la sentencia y cambiar el chip y todo lo que se han metido y mucho menos meter a... es una pendejada eso yo que han llevado ¿a quién se le habría ocurrido eso? al padre capaz, ¿no? ¿el de Papa dijo algo? no, no, hoy no hoy esta noticia se ve que no esta noticia no... no se sienta bien se ve que no por cierto, hablando del de Facua no sé si recordaréis que el de Facua pero te va a hacer un off ¿no? con el de Facua a ver un momentito estamos haciendo un par de cortes ¿sí? que yo lo de llevarlo tan lejos de meter a tu hijo a tu hermano en hecho yo sinceramente no lo veo yo no me metería yo tampoco está feíto que involucres a más gente inocente en tal caso, ¿no? que claro ¿ya cuántos años tendrá el hermano? que también tiene que hacerse responsable no es como que ya, te persuaden y tú caes redondito pero sí que es verdad que cuando se trata de la familia creo que la gran mayoría opta por ayudar a sus familiares ¿no? así estén envueltos en un rollazo en una guerra con un ex novio de mi hija o de mi nuera o de mi o sea o de mi hermana un ex novio han pasado 10 años han pasado 10 años este lío yo no le veo sentido o sea es como centrar tu vida en Dallas haber llegado hasta esto este ya es el tercer juicio ganado contra mi ex que no sabe hacer otra cosa que ir a la tele a hablar de mí mientras todavía tiene a mi perro robado en casa de sus padres como un toro el pan vi dry cab vale y esto es un tuit apuesta Antonia que me lo acabáis de mandar bueno lo estoy compartiendo mucha gente también en Twitter ahora o si precisamente ahí tienen video yo si estoy absuelta de todos los cargos que se me imputaban y que se ha olvidado de comentar en su tweet Antonia la sentencia lo que pone que si podría haber evidentemente encubrimiento otra cosa si si pero digamos que se está agarrando de lo que dice no y aparte que queda absuelta esto si es verdadero ha quedado absuelta aunque les digo yo no he visto la condena es que para eso tendría que ver el video de Dallas y de repente lo obvia o le da sus tintes ya saben como es Dallas otra cosa han brincado a toda la familia por una obsesión es que no podemos decir que es condenada delincuente no lo sé que fue lo que dijo Pablo Franco que creo que si se le puede decir ay no sé pero porque tu hija y tu marido pero aparte que ante la ley no sería correcto decirle delincuente a la madre entonces no es que el que ha ejecutado las acciones como digo ha sido el padre y bueno digamos que también habría estado no a los testigos por falsos testimonios yo es que esto ya no lo entiendo de verdad o sea lo primero es que celebrar esto cuando esto se podía haber evitado ellos se le han propuesto mil acuerdos no vas a reaccionar ahora lo vemos hola hola y ahora dice llegó el momento de ir a por los que me han difamado durante años oliveira como principal acosador y daniel santomé por esta denuncia falsa y la del hacerle a ver Antonio el que va a tomar medidas voy a ser yo uy 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 es este doble knockout 5 años recibiendo insultos por su parte cuando está usted jugando a portería vacía o sea en 5 años desde lo último que metió usted en la primera demanda yo no le he dicho nada lo único que le he dicho ha sido disculpa si en algún momento le he dicho alguna expresión que le falte al respeto o alguno de mis invitados ahí está el vídeo la salsería para la madre mía le haré por el vídeo y solo comento las cosas que son noticiables ustedes no forman parte ni de mi contenido ¿vale? pero ya se va a acabar Antonia ya se va a acabar no forman parte de mi contenido el contenido es que son 5 años que tengo yo aquí una carpeta con ciento y pico de tweets que soy un maltratador un agresor de mujeres un misógino un encubridor de abusadores de menores au así le han dicho que potente miserable basura escoria trozo de mierda claro usted me está demandando a mí por lo mismo pero le hace 5 años entonces esto que un poco lo hacemos Antonia esto que va a llegar a usted y va a decir que yo hace 5 años la insulté claro está usted aquí 5 años insultándome difamándome sin ninguna respuesta entonces ¿cómo lo hacemos? le voy a demandar yo porque yo ya he aprendido a hacer lo mismo demanda por insultos y por faltar al honor y dala sobre todo también la clásica ahora ¿no? la típica ahora te llamo acosador no son 25 tweets llamándome acosador lo de acosador lo tiene guardados ahí Javi entonces es como el nombre que me pone pero aparte es que es que son insultos de grosso de mierda basura agresor maltratador escoria la misma basura ¿esto qué es? ¿esto está permitido porque yo le hice vídeos en 2019? o sea ¿esto está justificado? ¿esto desde su cuenta? ¿desde la suya? ¿desde la que se pone su nombre? ¿esto está justificado? no le he hecho seguimiento ay el ansito justo ¿no? pero es que ustedes saben que ella me tiene bloqueado en mi cuenta principal y no sé por qué ¿qué habré dicho? la verdad no sé en qué parte me habré metido con ella o con miar bueno con miar puede ser pero igual esto lo voy a mirar yo ya y se lo voy a presentar a Ricardo y me sentí yo para esto vamos a parar o no porque no va a parar pero por lo menos que me pague porque es que yo de verdad o sea ustedes estáis aquí esta gente forma parte de mi contenido este no forma parte de mi contenido bueno depende depende si toca tocar algo de pues dar a comiare sí a veces ¿no? cuando salió la noticia que ya son el juicio este le queda y luego creo que le queda Wismichu tiene un juicio lo próximo día también ¿sabes? es ese Wismichu que el otro lo está esquivando y es mentira a ver yo creo recordar que un par de veces habrán salido tweets de la madre de miare en el contenido de Javi pero como no es mi problema no me voy a poner a buscar ¿no? ahí como una referencia o algo por el estilo algo chiquito no estoy que digo que Javi le ha insultado ni nada pero creo que sí 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 ¿me entiendes? claro no no llegó el momento de ir a por los que me han difamado señora si llevo 5 años que no la topo si en la segunda demanda usted no se persona y las cosas que me pone su hija son las mismas que las de la primera demanda fíjate si habéis tenido poco a lo que cogerme en 5 años pero ganaron y pone tu nombre en los tweets claro que pone mi nombre y son respuestas a tweets en los que se me están mencionando se pone a hablarse con estos canales para mandarle cosas mías Láserlen Láserlen tiene una demanda presentada en mayo que de momento no me consta que haya sido notificado pero Láserlen bueno tiene unos cuantos así que van haciendo todo lo que ella le pide o sea es como Javi Oliveira en 2018 a mí me da mucha pena pero a mí no me queda otra al Láserlen le al Láserlen le hemos puesto una demanda a Joe y otra demanda a Dallas ¿vale? y aparte le ha puesto una denuncia dice que por robarse paquetes y por amenazar yo sí que tuve un rifle hace con él hace unos años pero hubo un momento en el que arreglamos la cosa con él y dejamos de contestarle y él ha seguido pero los insultos de Láserlen son o sea ya lo leí la otra vez por ahí lo tiene Inconcay en el tweet o sea pero eso una locura o sea simplemente por posicionamiento por bando chicos 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 entonces Láserlen ya una demanda que se presentó en mayo creo que me dijo Pablo que había sido admitida a trámite pero de momento no me consta que esté admitida a trámite en el momento que me consta que esté admitida a trámite va a una segunda porque desde que le puse desde que le relaté esa demanda al día de hoy ha estado imputando ¿y esto qué es? teniendo en cuenta se perdió ay no se lee todo y más insultos y más insultos y más insultos no se llama Antonia se llama Ana me lo dijo Riqui Ana Bolena ¿no? no se me callo y Láserlen va a tener otra demanda porque él dice que puede mantener en el juzgado todas las acusaciones que me ha hecho ¿vale? no se puede poner más de una sí 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 yo he quedado con Pablo en que esto es una pena pero lo voy a hacer así cada un mes sí y otro no voy a poner una demanda a cada una de las personas que tengo que demandar también persiguen a Wismi no tenía el antecedente no tiene nada que ver con esto ¿saben? ahora dice no llegó el momento de ir por los que me han difamado durante años Oliveira y Daniel señora llegó el momento de ir a por nosotros y cuando nos ha soltado señora ha estado usted sin que yo hable de usted tuiteando sobre mi entrevista de Antonio David tuiteando sobre Joan Plana tuiteando con las señoras de las señorerías que me odian o sea con las amigas que locura se habla usted con Tania señora Dallas y yo no le topamos y usted ve cada directo mío se sabe absolutamente todos los lores de con quién me llevo con quién no me llevo se habla con todas las cuentas del carino de Wilson que loco hay hemos visto interacción con Javier Pelucas yo creo que perfectamente ya 5 años 6 años después yo creo que ya se hubiera calmado es un exnovio de su hija hace una década yo soy un amigo que tuvo que yo ni siquiera hubiera sido testigo de esto si ustedes no hubieran tocado a mí pero bueno han pasado 6 años ya ya pero bueno hasta si usted puede justificar todo lo que me ha dicho el humo pero hombre claro no, no, se sabe todo todo se habla con Javier Pelucas se habla con Tania todo, todo, todo cuando estuve haciendo la entrevista de Antonio David eso ponía hasta de la entrevista de Antonio David lo tengo todo o sea todo, 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 todo todo todos los lores entiendo que esos informantes o la tal a mí que le ha pasado toda esa info pues no absolutamente todos los lores es verdad se habla con Javier Pelucas con todo, todo, todo van a decir que todos son iguales Delos Right Token Javier Pelucas chas y bueno si ella me critica a mí me ha demandado a mí por decir una cosa Javier Pelucas y Javier Pelucas se la dice a la gente no tiene sentido hay que tener un criterio en los principios eh puta madre que este es un show cosas no? sin sentido pero claro no no llego el momento de ir a por los que me han señora? que es lo que va a decir? le ha puesto una denuncia falsa? pero aparte llego el momento de ir señora? llego el momento de que me suelte ya? vamos de que me suelte a mi? vamos con el da la caga lo que quiera pero a mi que me suelte ya yo creo porque es lo que te digo osea aqui lo ultimo que hay de ella aparte evidentemente de mencionar los juicios los resultados no? las noticias no? si si se sigue con delox ha estado retuiteando a ricky que se sigue con delox ya ricky si que retuiteo si me acuerdo y luego ah por que fue? ah ya por lo de dalas y la laptop si porque ella dio una version cierto de que miar estaba que se bañaba en la piscina y que dalas aprovechó para llevarse la laptop al baño y cuando ricky perdió el debate conmigo osea todo 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 todos los días todos todos los días todos esta teniendo en cuenta que algo se perdió va a estar complicado maltrataba a uno y ahora quiere arrebatarle del otro esta es una del foro cotidiano que es la que tiene ahí para que pongan todas las cosas que ella le pida y a esta la llevan de testigo a un juicio conmigo ah si? le van a hacer preguntas que no mienta porque si miente después de su día una denuncia penal que no admitió no va a tramitar ni nada se quedó ahí como... en la justicia de este país no le pude poner a civil por unos problemas con twitter me dijo cosas esta esta persona me dijo cosas como que yo dejaría que dalas le hiciera cosas a mi hija si me diera dinero eso ah entiendo porque fue contra ella entonces se ha pasado de la raya y bastante entonces la señora que la llevan de testigo a un procedimiento la van a hacer unas preguntas pero espero que no mienta espero que no mienta porque si miente ahí va a haber un problemilla por una cosa que no tenga nada que ver con ella pero es fuerte 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 osea esto no se cuantos años después es fuerte es fuerte bueno gente ya lo tienen claro no? que me he estado cagando de risa por la de su madre que madre lancito me refiero a la madre de mi ave que me ha hecho acordar a Delos a Ray Toke a Ricky Eddy osea todo el lore de Pambi vemos el video de Dalasinho Pambisinho no Dalancito esta muy largo ni siquiera me fija en la encuesta como irá ya pero tengo que sacarte a mi otra cosa también lo de Ricky Eddy Ricky Eddy creo que ha sacado un video o no se que ha pasado porque estuvieron compartiendo ahí un clip en twitter pero será por un video que ha subido no me ha llegado la notificación entonces lo han sacado de su directo mismo eh me dicen entonces que es lo que piensen en la cajita de comentarios people lo dejamos aquí ¡Gracias!